Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es una invitación muy especial a que participen en el primer Congreso Académico Hispanoamericano de Protección contra Incendio, desarrollado por ILFIS. Es una oportunidad de reunirnos bomberos, arquitectos, ingenieros civiles, mecánicos, eléctricos, químicos, psicólogos, para mirar nuestras experiencias, mirar nuevas tendencias, mirar normatividad que estamos haciendo en nuestros países latinoamericanos para mejorar la disciplina, la carrera o el arte de la protección contra incendios. Estaremos reunidos del 26 al 30 de septiembre, estaremos intercambiando ideas, estaremos mirando nuevas tendencias. El tema que yo voy a tratar es de las tuberías y accesorios no metálicos, tubos y accesorios plásticos. Cada día las normas NFPA importantes, como la NFPA 13, como la NFPA 24, como la NFPA 70, ya meten dentro de los códigos, dentro de los estándares, meten los sistemas plásticos para protección contra incendio. Esto debido a que el plástico cada vez gana más relevancia en la protección contra incendios por su durabilidad, por su confiabilidad, por su mínimo mantenimiento, por su larga vida, haciendo que la autoridad competente, que el propietario, que el diseñador, que el bombero se sientan tranquilo, se sientan seguros, al tener estos elementos como un componente importante en los sistemas de protección contra incendios. El plástico cada día está desplazando el acero, el cobre, el concreto, el hierro útil, por sus grandes ventajas, tanto en su parte de diseño, como en su parte de instalación, como en su vida de servicio. Nos vemos del 26 a 30 de septiembre. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!